Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son sobre Handi Kerem. Antes de comenzar mi vídeo, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi vídeo. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. La pareja favorita del mundo del entretenimiento turco, Handersel y Kerem Bursin, siguen cantando a sus fanáticos con momentos tiernos y románticos. Recientemente, la pareja fue vista disfrutando de un día en la playa y un gesto particularmente cariñoso de Kerem hacia Hand ha capturado la atención de todos. Handersel y Kerem Bursin decidieron pasar un día relajante en la playa, alejados del ajetreo y el bullicio de sus vidas profesionales. La pareja, conocida por su química tanto en la pantalla como fuera de ella, fue vista disfrutando del sol, el mar y la arena. Después de un refrescante baño en el mar, Handersel salió del agua con una sonrisa radiante. Kerem, demostrando su atención y cariño, la esperaba en la orilla con una toalla. Sin dudarlo, Kerem envolvió a Hand con la toalla, asegurándose de que estuviera cómoda y abrigada después de su chapuzón. Este gesto simple pero significativo no pasó desapercibido. Los presentes en la playa no pudieron evitar notar la ternura y el cuidado que Kerem mostró hacia Hand. La pareja intercambió sonrisas y risas, y su conexión genuina era evidente para todos los que los observaban. Las fotos de este dulce momento rápidamente se hicieron virales en las redes sociales, con fanáticos de todo el mundo comentando sobre la adorable interacción entre Hand y Kerem. Son la pareja perfecta, y, qué gesto tan romántico, fueron algunos de los comentarios más frecuentes. La relación de Handersel y Kerem Bursing continúa siendo un ejemplo de amor y compañerismo. Los pequeños gestos, como envolver a alguien en una toalla después de salir del mar, son los que realmente muestran el cuidado y la devoción que tienen el uno por el otro. Muchas gracias por estar aquí y ver mi vídeo hasta el final. Me encantaría verte en el próximo vídeo. Cuídense mucho y adiós.